¿El melgar de los bogotanos? Pues sé que es la guatila, pero no he probado la limonada de guatila. Canadá, Japón, China, Dubái. Cachipay es un municipio de la provincia del Tequendama, ubicado a 50 kilómetros de Bogotá, saliendo por la calle 13. Obviamente, al salir de Bogotá, encontramos el peaje de los Andes, que este año está costando $8,400 para vehículos categoría 1. Continuamos por la vía de Facata-Tibá y, en Cartagenita, se toma la vía hacia Zipacón y Anolaima, hasta llegar a Cachipay aproximadamente a unos 35 minutos de Zipacón. Cachipay ha sido uno de los municipios de Cundinamarca de mayor tradición cafetera. Se sigue conservando esa cultura cafetera como municipio, por ello que existen actualmente varias fincas que se dedican al agroturismo. Y además que un buen plan es venir a Cachipay, para el que quiera probar un delicioso café o sus recetas derivadas, por todo lado van a encontrar el sabor y fragancia del café. Además que ha sido el plan preferido de varios expresidentes, personas notables y hasta la reina de Dinamarca, Margarita II, que vino a Cachipay a tomarse un cinto en 1966. La estación es un proyecto que tenemos con mi esposa. Básicamente lo que queremos es impulsar un poco el comercio y la economía en Cachipay. Queremos que las personas que hagan algo, artesanos, caficultores, tengan un espacio acá. Ya tenemos casi 12 personas vinculadas al proyecto. De algunas fincas también se han vinculado con nosotros, como es el caso de Café Guzmán, Café Don Silvio, el Café Cachipay, el Café Saguán, este es un café gourmet. De esos cafés todos los preparamos acá, como americano, como cappuccino, como expreso. También tenemos el café vietnamita. Estamos ubicados acá en el corazón de Cachipay. Están cordialmente invitados, acá los esperamos con los brazos abiertos para que disfruten un buen café. Hay plata típica. Es como un cocido. En el año 2012, en el primer concurso de la Taza Dorada, participé por el plato típico del municipio, obteniendo el primer puesto. Los ingredientes principales son la yuca, la papa, el plátano, la racacha, la mazorca, la guatila y el pollo. Les presentamos el entero cachipayuno, plato típico del municipio de Cachipay. Hace aproximadamente 5 o 6 años, se hizo una convocatoria del cena para modificar el plato típico de Cachipay, ya existente. Retiramos la guatila, convertida en limonada. Retiramos el balú, convertido en postre. Y le agregamos más proteína, que fue costilla de cerdo y punta de pez. La hacienda Peña Negra era una hacienda, la hacienda Peña Negra. El padre hincapié donó un terreno para que se construyera el Instituto Agrícola. A partir de eso, fueron construyendo casas alrededor del colegio por su cercanía a Bogotá, o sea, es decir, un lugar caliente cerca a Bogotá y que facilitaba el acceso con el tren de la sabana. Entonces, las personas llegaban a la estación de Cachipay, bajaban a la hacienda Mesitas y de paso aprovechaban para bajar al río Bahamón. La inspección de Peña Negra está ubicada a unos 25 minutos de Cachipay en carro. Por su altitud, tiene un clima más cálido que el casco urbano. Aquí pueden encontrar balnearios, hoteles, caminatas por senderos ecológicos, visitar la Cueva del Moán. Con mi hermano tenemos el proyecto del Bahamón, que inicialmente surge como un boletín informativo. Queremos que sea periódico, pues, de los temas que le interesan a la gente, que la gente debe saber, y a los jóvenes. Como incentivar también la participación en todos los espacios que nos incumben. El Bahamón es el río que cruza aquí por un costado de nuestra inspección de Peña Negra. Inicialmente sacamos un boletín en físico impreso. Ya cuando lo hemos repartido, pues, a la gente, que tratamos que sea gente que no tenga acceso a redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como El Bahamón. Los verdes es una parte fundamental comercial de la zona aquí de Cachipay. Antes eran las frutas y el café, fueron reemplazando por este follaje que maneja toda la parte laboral y la parte económica de toda la gente de la región. El follaje es lo que acompaña a las flores, los ramos o los buques que se manejan a nivel internacional o a nivel nacional también. Aquí en nuestra empresa Agroindustria Colombia Verde exportamos a más de 12 países, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Uruguay. Manejamos también el mercado nacional, lo que son las boqueteras de la sabana. Yo llegué a Cachipay en 1979. Turismo científico a través de la astronomía.